Tema 135 Las 10 vírgenes No cabe duda que el ser humano elige su destino final, porque la libertad con el que Dios lo ha creado es un atributo inserto en su propia esencia de ser. La persona equilibrada es responsable de sus actos, en esta vida y en la otra, y estos serán malos o buenos, tal cual ella los haya querido, porque conoce perfectamente el bien y el mal. Soberanamente elige lo que quiere, cuando quiere, porque quiere, donde quiere. Insiste Jesús en la necesidad de velar porque no sabemos ni el día ni la hora. En boca de Cristo la palabra esposo se le atribuye aproximadamente 11 veces en los evangelios. Pregunta ¿Cuál es la respuesta correcta? A. La palabra esposo, nombrada por Cristo, está seis veces en San Mateo, tres veces en San Marcos y dos veces en San Lucas. B. La palabra esposo, nombrada por Cristo, está cuatro veces en San Mateo, tres veces en San Marcos, dos veces en San Lucas y dos veces en San Juan. C. La palabra esposo, nombrada por Cristo, está tres veces en San Mateo, dos veces en San Marcos, dos veces en San Lucas y cuatro veces en San Juan. Este sello contiene desde la pregunta número 117 a la pregunta número 138. Si, es lo que 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 Gracias por ver el video.